¡Suscríbete al canal! Hoy el video será ya el último video en esta serie de la entrevida, de la muerte y qué pasa después de pasar a otro nivel, a otra frecuencia después de esta vida. Y en este video presentaré conversaciones sobre el alma de los animales y qué pasa cuando ellos mueren. La primera parte será una conversación que tenía con Swarov hace ya bastante tiempo sobre almas de animales y después compartiré una conversación que tuve con Dor Karel hace más o menos un mes por ahí cuando se murió mi perro Ringo. Bueno, se murió. Tenía que dormirle básicamente y dos horas después, dos horas después vine del veterinario y tenía esta charla con Dor Karel. Entonces, en este momento todo era muy fresco y quería saber dónde está Ringo, qué le ha pasado, dónde está, si me puede sentir aún y dónde está su alma, dónde está su ser. Entonces, esta conversación voy a compartir con vosotros. Es todo espontáneo, fresco. No hay ninguna edición. De hecho, nunca la hay. Siempre son palabras tal cual como se ha dicho. Entonces, espero que os guste este video. Por cierto, también comunicaros que de momento la comunicación con los tarjetianos se ha detenido. Es temporal, es temporal. Nos dijeron que van a volver. Esto siempre es así. Se van, vienen, tienen muchas cosas a hacer, como siempre estamos diciendo. Entonces, solamente comunicar esto, ¿no? Que de momento no tenemos el acceso a la comunicación con ellos, pero sin preocuparse porque tenemos mucho, mucho, mucho aún a compartir. Esto parece que siempre se acumula más. Nunca puedo estar a tiempo con todos los videos. Siempre se acumula más de lo que puedo producir y es porque simplemente estoy entre dos canales y cuesta mucho hacer cada video. Entonces, es esto. Muchas gracias por vuestro apoyo continuo. Muchas gracias a todos y espero que os va a gustar este video, que creo que es importante porque las mascotas y los animales son la parte tan importante de nuestras vidas. Muchas gracias y que disfrutáis del video. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, tienen que saber algo. Así es. Sabes, toda mi vida sabía que la viejez y enfermedades así no es algo normal. Nunca tenía problemas con la muerte, pero sí con este tipo de cosas. Como sabiendo que no se tiene por qué vivir así, que se puede vivir de otra manera, como una memoria distinta. Y ahora, conociendo a vosotros, entiendo que sí, fue mi memoria subconsciente, aunque sé que allí también pasan cosas. Sí, las cosas funcionan de manera diferente aquí, aún para los animales. Y una pregunta. ¿Cuánto viven gatos allí, por ejemplo? Una vez más, resulta casi imposible de determinar eso. Pero sí viven mucho más. También pasa que con los animales, como con todo, el tiempo es relativo. Así que para ustedes, 10 años, con Ringo, por ejemplo, es poco tiempo. Pero desde su perspectiva, es toda una encarnación. Ciclos pequeños, desde tu perspectiva, no desde la de ellos. Como desde mi perspectiva, ustedes viven ciclos pequeños. Todo es relativo. Sí, lo sé. Lo entiendo. Aquí, con la ayuda de naves, saltando, no me extrañaría que algunos gatos aquí tengan más de mil años de edad. Y una cosa. ¿De qué mueren animales ahí, si se curan las enfermedades? ¿Deciden morir, como vosotros, en sus sueños o algo así, aparte de accidentes y cosas por el estilo? Sí, lo que sucede aquí no es tanto que falle el cuerpo y así progresen hacia decadencia hasta la muerte, como pasa en la Tierra. Eso, eso exactamente me parecía abnormal aquí, como si me niego a aceptar que esto es normal. Siempre sentía eso. Ahora entiendo por qué. Aquí, el problema es más energético, un cansancio interno, una aburrición acerca de la vida. La rutina acaba, el no ver para qué continuar, va minando la persona. Muchas personas que saben acerca de la muerte, como Dolores Cannon, dirán que no se debe hacer eso, darles eutanasia, porque una persona, en este caso un perro, viene a experimentar eso, por crecimiento, y que al apresurarle su salida, su muerte, sólo interfieren en su plan de vida, inclusive causando que reencarne a vivirlo de nuevo. Aún así, no soy partidaria de dejar que alguien sufra así. En la vida natural, en estado salvaje, no llegan hasta ese punto de deterioro. Es mano humana ahí. Yo no soy partidaria de dejar a los animales sufrir hasta la muerte. Yo tampoco. No lo he pensado de esta manera, como dice Dolores Cannon. ¿Tú piensas que podría tener razón ella? Sí, tiene razón Gosha, no lo dudo. Aún así, no significa que el ayudarlo a que no sufra esté mal. Y es cierto que en estado salvaje no llegan hasta allá, pero el hecho es que es doméstico y vino a experimentar el ser un perro doméstico. Pero también se abre la posibilidad de que al ser doméstico, su plan de vida sea precisamente que su final sea dejado en las manos de quienes lo quieren, no de él. ¡Buen punto! Esto tiene mucho sentido. Sabía que iba a ser doméstico. Quiere decir, tendrá dueños, y ellos irán decidiendo cosas. Lo que dice Dolores es perfectamente válido, pero lo contrario no tiene por qué no ser válido también. Yo me quedo con tu última conclusión. ¿Cómo está Ringo? En la fuente, eso espero. Gracias por preguntar. Entonces sucedió. Lo lamento muchísimo, pero fue lo mejor para él. Acabo de sacrificarlo hace dos horas. Horriblemente recientemente. Tarde en la noche. Acaba de suceder. Sí. Fui al hospital con Robert, y estaba realmente mal. No caminaba, apenas abría los ojos, temblaba, hacía sonidos. ¿Todavía te reconoció? Quiero creer que parte de su alma me reconoció en algún nivel. Si hubiera estado en su lugar, hubiera querido que me liberarás. Lo digo en serio. Sí. Sí, estuve ahí con él sosteniendo su cabeza en mis manos, y tratando de decirle telepáticamente que se alejará lo más posible del 3D mientras se iba. En ese estado ya no te importa la vida. Quieres y necesitas ir. Sí, lo sé. Gracias por decirlo. Los animales no ven la muerte tan trágicamente como los humanos o las personas en general. Todo lo que saben es que sufren y quieren salir de eso. Estoy muy contenta de que lo estés diciendo. Fue lo correcto. Lo sé. Sigue siendo una experiencia horrible. Sé que lo es. No soy ajeno a la muerte. Lo llevarás toda tu vida. Pero es parte de lo que hace quien eres. Sí, siento que extrañamente absorbí esta experiencia en mí. Se convirtió en parte de mí, integrado, dirías Barú. Todo esto es extraño. Vida, muerte, vida, muerte. Sí, vida y muerte. Das vueltas y vueltas. Pero sigue siendo terrible para quien dejas atrás. Déjalo ir. Pero no luches si no puedes. Amarás a otro perro otra vez. ¿Dónde crees que fue ahora? ¿A la fuente? ¿Cómo sé que no está atrapado en los reinos astrales en alguna parte? Todo el concepto de trampas en el astral es falso. Zvaru estaba haciendo todo lo posible para transmitir ese mensaje. Lo sé. Pero también dijo que muchas almas se quedan en el plano astral. Algunos ni siquiera saben que están muertos. ¿Se quedan por ahí? ¿Los animales también? No quise decir atrapado por algunos arcontes, sino por sus propias ideas, quizás. Pero esas son almas que eligen quedarse en el astral porque están apegadas a la vida. Principalmente víctimas de muertes violentas. Pero esto está en su conciencia, en sus mentes. No porque nada fuera de ellos les impide regresar a la fuente. Ringo claramente quería irse a casa. ¿Crees? No tuvo traumas en los últimos años. Ninguna violencia, no. Solo amor. Creo que los animales están libres de esos conceptos de trampa del alma. Eso es humano. Nadie más aquí maneja ese concepto. Es por eso que irá a la fuente o está en la fuente. Como amor, es todo lo que llevas contigo. Son solo más personas, con otro caparazón. Eso sería genial. Estábamos hablando de eso con Robert. Si los reinos astrales también están llenos de animales. ¿Sabes qué me gustaría tener? Dime. Una tecnología para localizar las almas muertas. ¿Dónde está? Como una especie de máquina que podría rastrear la señal de Ringo y descubrir dónde está. Sé que no existe, pero sería muy bueno tenerlo. Al mismo tiempo, entiendo que no hay tiempo y no es lineal. Entonces, es imposible desde la perspectiva de la fuente. Sí, eso sería imposible, ya que estaría en todas partes. Un alma no está en este reino. Entonces, el concepto de no localidad se aplica a ellos. Entiendo. Pero tal vez su señal ya está encarnada en otro lugar. No lo sé. Sería bueno saberlo. No hay tiempo y no es lineal. Eso ya sucedió desde tu punto de vista. Entonces, si ya sucedió, significa que ya está en algún lugar por ahí. Y en ese caso, se aplica la localidad. Entonces, necesitas una máquina que pueda rastrear algo que puede ser único en su esencia. Luego, se te ocurre una máquina que puede medir la frecuencia de un alma, ya que emite luz, llamada aura. Luego, terminas con un espectrómetro, como el que conoces. Entonces, descubres que, como el tiempo no es lineal, Ringo estaría vivo simultáneamente, como cuando murió. Y ahí nace el concepto de espejo. Podemos profundizarlo en algún momento. Oh, wow. Déjame releer esto. Sí, tocamos el tema de los espejos hace algún tiempo, pero entendí que se verían igual. Entonces, supongo que en el caso de Ringo, quizás se pueda localizar otro animal, pero no se parecería a Ringo, ¿verdad? Hay todo tipo de espejos. Podría haber dos personas en una línea de tiempo que se vean exactamente iguales. Sin embargo, no son la misma persona por dentro, ni la misma alma. Y también tenemos casos, mucho más comunes, de personas que no se parecen y son la misma alma. Algunos incluso son hombre-mujer. Puede ser Ringo, como es. Quizás más joven. O un animal completamente diferente. Muy probablemente perro. Quizás algún púdol francés de una señora rica. Wow. Ok, tengo la pregunta final. ¿Se llevan el amor con ellos? ¿Mi amor enriquece su alma? ¿Se convirtió en parte de él de alguna manera? Tu amor es parte de su experiencia encarnada. Por lo tanto, tu amor es parte de su alma y de lo que él es. Él está hecho de tu amor. ¿Recibir nuestro amor es parte de quien es ahora? ¡Guau! Esto es tan bonito. Estoy muy contenta. Por supuesto. Entonces, ¿todos estamos hechos de diferentes amores que recibimos durante las encarnaciones? El amor es amor. Solo diferente porque lo ves como tal desde uno y otro punto de atención. Pero todos estamos hechos de amor e integración. ¿Qué pasa si recibimos sufrimiento? ¿Eso también se convirtió en parte de nosotros, verdad? Todo, supongo. Te hace apreciar el amor aún más durante una encarnación. El amor y el miedo son opuestos. No amor y sufrimiento. No amor y odio. Me gusta esto. Entiendo. Y mientras está en la fuente, ¿se acuerda de mí? Svaru solía decir que llevamos recuerdos y nuestras identidades. Por supuesto que te acuerda. Pero no de una manera como es en el pasado. Él está contigo ahora, en su presente, como es todo lo que hay para él. El concepto de amor pasado es tuyo, desde tu punto de vista, no de él. Sufres sin él. Él no sufre de la misma manera. Él siente que está contigo ahora, y con todos y con todo lo que ama. Todo es ahora para él. Vaya, creo que te entiendo. Y él también está simultáneamente en la fuente y en alguna otra encarnación. Esa es otra posibilidad, ¿no? Desde la fuente son todas sus encarnaciones a la vez. Ok. Dijiste, él está conmigo ahora. Pero, ¿de dónde? Estando en la fuente, ¿sí? Tú también estás en la fuente. Nunca has salido de la fuente. El amor que tienes por él es lo que está obteniendo como tu presencia en la fuente. Ya que no proviene de tu cuerpo, proviene de tu ser divino en la fuente. Él está contigo ahora. Solo las almas que quieren estar separadas de la fuente tienen apegos, que deliberadamente sienten separación, estando muertas, los que llamas las almas perdidas. Esa es exactamente la razón por la cual, mientras estamos encarnados, somos fragmentos de nuestro verdadero ser completo y verdadero, llamado nuestro ser superior. Solo desde arriba, y solo cuando tenemos un punto de comparación, como haber estado vivo y luego muerto, nos damos cuenta y sentimos que estamos completos. Ok. Tratando de sentir lo que quieres decir, creo que lo estoy entendiendo. Aún así, mi mente lineal interfiere a veces. De ahí las preguntas. ¿Qué sistema tan intricado de cosas? Esta vida. En esencia, se siente mucho más simple desde aquí. Comprender estos conceptos. Me lo puedo imaginar. Desde aquí, es mucho más difícil comprender algunos conceptos. Nosotros como fragmentos de almas, en la separación ilusoria, tratando de descubrirse unos a otros, descubrir la verdad. La idea de estar ahí no es saberla, porque tú ya sabes la verdad. Entonces, como con tantas cosas, es un contraste entre saber y no saber lo que buscas durante una experiencia de encarnación. Asombroso. Es un alivio a esta mente perturbada que trata de comprenderlo todo, debido a que algunos conceptos, los contrastes, son difíciles de absorber experimentalmente. El concepto de estar aquí y en la fuente al mismo tiempo, por ejemplo, aunque entendido en el nivel mental y aceptado, aún así, si no se experimenta empíricamente y no se recuerda, lo que sucede en los sueños está bien, pero no lo recordamos, es más difícil, entonces, de absorberlo como pleno entendimiento. Sí, pero eso proviene de la idea y el punto de vista de alguien encarnado. Entonces, la localidad juega un papel aquí, cuando, de hecho, la fuente está por todos los lados, estás inmerso en ella. La fuente es la fuente de todo, de ahí su nombre. El concepto de no localidad se aplica a la fuente. Eres fuente, localidad, desde el lado físico, y no localidad, desde el lado del éter. Lo sé. Es por eso que no es fácil entender la idea de que ahora estoy con Ringo y que él esté conmigo, porque mi fragmento está en Gosha ahora y no tiene acceso consciente a ese nivel donde mi alma está ahora con Ringo. No estás con él, pero él está contigo. ¿Por qué no estoy con él, pero él está conmigo? Porque tú sientes el tiempo de forma lineal, así que sientes que él no está contigo, mientras que él está fuera del tiempo, así que siente que está contigo. Tu amor es fuente, así como él también es fuente, se mezclan. Pero, como el tiempo no existe, ¿podemos decir realmente que ahora está fuera del tiempo? ¿Sólo porque él como Ringo dejó el cuerpo? Más bien, podría estar viviendo en algún lugar, como un zorro ahora, con su foco de atención ahí, y en ese sentido, no estaría conmigo, ¿no? Eso también podría ser. En términos generales, es por eso que sólo hay un alma por reino, el alma como un fragmento de un alma más grande. Cuando hay dos cuerpos en el mismo reino y un alma, y uno de los cuerpos muere, sólo saltará en conciencia al vivo. Esto es muy notorio con gemelos idénticos. Ok, gracias, Kalel, por explicarlo todo. Realmente aprecio a todos vosotros preguntando sobre Ringo. Sois muy amables. Gracias. No quiero agobiarte demasiado con esto, ya que sé que la muerte del perro no se compara mucho con tantas otras tragedias que podrían estar sucediendo en este momento que están pasando. Estaré bien. Allí lloré mucho, pero ahora estoy mejor. Sólo trato de entender dónde está. Una muerte es la muerte de un ser querido. Perro, gato, humano, da igual. La muerte de un ser querido. Nosotros entendemos. La muerte de un ser querido. 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 Gracias por ver el video.